Vicente Aguilar Rojas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Congreso del Estado. Tiene tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Muy buenas noches. Mi nombre es Vicente Aguilar Rojas. Soy nacido aquí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Quintana Roo, así como una maestría en Administración en el Centro de Estudios Universitarios aquí mismo. Para no perder un poco el tiempo, les voy a comentar por qué creo que soy la persona idónea para este cargo. ¿Cómo me di cuenta yo que era la persona idónea para este cargo? Sinceramente, antes que nada, don Eduardo, buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Sinceramente, buscando algunas reformas en Derecho Electoral, me apasiona mucho, vi la convocatoria sobre el tribunal, sobre el órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa, metí a verlo, me interesó mucho la estructura del tribunal, y tiene como 90 empleados, tiene salas, tiene… y ya adentrándome dentro del órgano, este control, tiene una buena estructura, tiene unas facultades impresionantes, tiene unas obligaciones que sería imposible enumerarlas si no las leo. Sin embargo, y me empezó a interesar demasiado, empecé a buscar, digo, yo haría esto, yo haría lo otro, lo empecé a pensar, y sí me di cuenta, muy rápidamente, que por ejemplo en la página, decía, ¿quién es el órgano de control? Y decía, es una entidad de la administración pública, que previene, ok, perfecto, detecta y ejecuta actos de corrupción. Yo, ah, cabrón, caray, no, 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 no es así, o sea, los contralores no pueden verse de esa manera, los contralores son gente que fortalece los institutos, son gente que fortalece instituciones, de muchas maneras, este, no, también, ahí mismo decía, que promueve la transparencia a través de auditorías. Dije, no, tampoco se trata de eso, no podemos promover la transparencia a través de auditorías, no, se previenen actos u omisiones que causan errores por seres humanos, por servidores públicos, pero de entrada, si ya nos perciben la percepción de un órgano de control interno, si ya perciben como que va en cacería de actos de corrupción, pues no, 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 no está bien. El órgano de control interno es parte de la institución, si no creen que es parte de la institución, creen que el enemigo está en casa, ¿quién les va a tener confianza? Yo siempre, siempre lo he dicho en todos los puestos que he estado, los contralores deben ayudar a que el instituto, las instituciones, hagan bien las cosas. Bueno, si hay errores, si hay omisiones, si hay actos ilegales, claro, por supuesto, tiene que actuar y tiene que hacer su trabajo respecto a eso. Pero no debe pasar, tiene todas las facultades para prevenir cualquier tipo de acto, de desvíos de recursos, que no veamos como desvíos de recursos, que hay tantos controles ahorita en la administración pública, que difícilmente digan, no, pues este, bueno, si lo vi en algún momento, si me dan... Tiene 20 segundos más. Después lo comento en las preguntas. Pero todo eso empezó a hacerme un reto, dijo, yo sí puedo tener éxito, he tenido éxito en otras cuestiones. Tanto personal, tantas facultades, tantas obligaciones, y esa cuestión que, cómo presentan al órgano de control, me interesó muchísimo y creo que puedo hacer un excelente trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Vicente Aguilar. ¿Alguna compañera o compañera diputada desea hacer uso de la voz? No. Le agradecemos mucho y muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.